¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa agarronos? Un día más, esperense Este no es un vlog ¿Por qué me dijeron? Es que el otro día que enseñaste las cosas que vendes No se pudo ver nada ¿Quién sabe quién me dijo eso? No se pudo ver nada ¿Cómo vamos a comprar si no se puede ver nada? Este es un día para enseñarles lo que vendo Vámonos No se pudo ver nada 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 ¿Qué pasa gente? ¿Ya vieron? Todo el vlog Se nos fue todo el vlog en ver cosas Yo iba a decir más cosas Yo iba a hablar más cosas Yo iba a hacer más cosas No me dejaron nomás en las cosas En las cosas En las cosas Ahí están las cosas pues Nos vemos en las cosas Nos vemos en el próximo vlog Dios te bendiga Y adiós Bye 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 bye